¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal bandita del canal Frankenstein TV? Hoy estamos aquí con el señor de la moto, saluda a la banda Un saludo banda Bueno, pues para que vayan a su canal también, vean su contenido y se suscriban ¿Cuál es el nombre de tu canal? Los Juguetes del Señor de la Moto Ahí está bandita, para aquellos que no lo conocen, pues lo empiecen a conocer Banda, bueno, pues hoy estamos por aquí dando el rol y ya nos pusieron música Vamos a hablar un poco más fuerte y abrir la toma banda Porque la verdad, hoy que llegué aquí, me sorprendí de todo lo que tiene por aquí el señor de la moto Un tremendo ejército, yo pensé que ya lo había visto todo, pero no, no es así Vean nada más, por aquí ya tiene los Five Nights at Freddy's, Skiddy Toilet Tiene, bueno, pues casi todos los personajes, todos los personajes y maquetas que han salido en el mercado de bootleg mexicano Con él puedes encontrar estos personajes que estoy mostrándote en este gran display que vamos haciendo La verdad, es un lugar de ensueño Así que si quieres venir a darte una vuelta y revisar lo que tiene el señor de la moto Lo puedes hacer por aquí Figuras individuales, maquetas completas Son las que tiene por aquí bandita Y bueno, vamos a seguir dándole un display a todo, a todo, a todo Vean este, este no me lo he traído, voy a ir por él, es un titán semáforo Un titán semáforo Que tiene por aquí nuestro buen amigo, el señor de la moto Este no me lo he traído, creo que sí lo vi, pero no me lo traje Es muy similar al titán Spikman Bueno, pues ahí está, ahí está, tamaño jumbo, tamaño enorme Tamaño para los coleccionistas de hueso colorado Pero también hay figuras más pequeñas para la rasilla chiquilla Que tú puedes ver por aquí Vean, ahí está un titán, se ve, un mega titán, se ve Por aquí hay más, 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 más personajes de los Skibri Toilet, banda Puro Skibri Toilet, aquí con el señor de la moto Bueno, sin olvidarnos que también él hace custom Por ahí está la chica Tres Patas Por ahí hay algunos personajes customizados de Sony Esta mandrágora de Harry Potter Este personaje también es de Harry Potter Ahí está, miren, el Freddy El Freddy lleno El Freddy de peluche Y la chica Twisted También dinosaurios, banda por aquí Están los impasados Y bueno, una gran variedad de juguetes Una gran variedad de accesorios De novedades Ya salieron por acá Ya salieron por acá Las diademas de terror Las diademas de terror Porque tú te la pones Y pareciera que te rompieron la cabeza con una llave Y bueno, pues aquí está, banda Aquí está, aquí está Por acá también está esta otra Y bueno, pues nosotros ya desacomodando por aquí Pero bueno, siguiendo dando un display Un display Un display Y bueno, bandita Pues es momento de decir adiós Con este grandioso display Nos vamos a despedir Esperando que vengas a visitar al señor de la moto Y bueno, pues también esperando que te suscribas al canal Si es que aún no lo has hecho Que le des like Y compartas Para seguir haciendo material de este tipo Con este display Nos vamos a despedir el día de hoy Ya que está Increíble Lo que te estoy mostrando El ejército toile Es que no me olvides Deja Para ganar Godzilla vs. Kong Becalda y Alex Mencionaros a todos Sería inalcanzable De héroes a villanos Cada personaje Cubra vida Roma Arbex en su taller Se la lía Con pasión y dedicación El trabajo perfecciona Kale Juguete Es una historia Que nos emociona Frankenstein TV El rey del bootleg llegó 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 Frankenstein TV ¡Suscríbete al canal!